¡Hola! Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a presentar cómo preparar una rica limonada con pepino. Y para preparar esta limonada, lo que voy a estar necesitando son 6 limones o la cantidad necesaria para completar una taza de jugo de limón, dos pepinos, una taza de azúcar o al gusto, agua y hielos al gusto. Primero voy a estar vaciando el azúcar para que se vaya derritiendo. Y ahorita voy a ir a exprimir los limones y a pelar los pepinos. Aquí ya pelé los pepinos, les dejé un poquito de piel, ya piqué uno y lo puse acá dentro de la licuadora. Solamente este poquito lo se lo voy a estar agregando allí al agua fresca en rodajas y el demás lo voy a estar picando y se lo voy a agregar a la licuadora para llevarlo a licuar. Aquí ya está listo y este lo vamos a dejar para agregárselo después allí. Le voy a estar agregando una taza de agua y lo voy a licuar. Aquí ya terminé de licuarlo. Este se lo voy a agregar aquí a la jarra con agua pero sin colarlo. También le voy a estar agregando una taza de jugo de limón. Le voy a agregar las rodajas de pepino y la mitad de las rodajas de un limón. Lo voy a mezclar y le voy a estar agregando un poco de hielo. Y aquí ya quedó nuestra rica limonada con pepino. Muy fresca y rica para cuando hace calor. Y aquí ya está nuestra rica limonada, bien fresca, limonada con pepino. Aquí tiene las rebanadas de pepino y de limón. Aquí ya serví dos vasos. Vamos a estar probando a ver cómo está. Está muy rica y muy fresca. Espero y se animen a preparar esta rica agua fresca de limón con pepino. Muchas gracias por acompañarme y si les gustó, compártanla con amigos y familiares y suscríbanse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.